Rumbo a las elecciones 2018. Elecciones. Noticieros Teleurbanos. El candidato independiente a la presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, consideró que la elección está igual de aburrida y sosa que el segundo debate entre los aspirantes, que están dedicados a atacarse mutuamente. El candidato presidencial por la coalición Todos por México, José Antonio Mid Curibreña, presentó en Gómez Palacio, Durango, su estrategia para el campo, donde se comprometió a brindar mayores apoyos al campo mexicano y a los productores agropecuarios. El extitular de la FEPAD, Santiago Nieto, se sumó al candidato de Morena a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, el abanderado presidencial de Morena enfatizó que sí y bien, Nieto Castillo lo acompañó a un mitin y descartó que vaya a tener un cargo o sea fiscal en su gobierno de ganar los comicios del próximo año. El candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, aseguró que su contrincante, Andrés Manuel López Obrador, mintió y manipuló las cifras de la inversión extranjera y la generación de empleo durante el segundo debate presidencial. Rumbo a las elecciones 2018 Elecciones Noticieros Teleurbanos